Bueno, soy policía local y he solicitado la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía. En un primer momento yo pensé que eso no llevaría a ningún tipo de problemática, que se hubiese concedido sin ningún tipo de problema, pero me encontré con la situación de que tuve que acudir a los tribunales para que así me lo dieran. Un empleo público tiene ventajas, evidentemente, el empleo público tiene una mayor estabilidad, pero luego tiene también determinadas cuestiones a las que tiene que sujetarse. Si ese trabajo en el sector privado genera un conflicto moral o un conflicto incluso profesional con la actividad prevalente pública que desarrolla, bajo ningún concepto. Y, desde luego, en el ámbito público yo estoy de acuerdo con la ley en que las compatibilidades entre dos actividades públicas deben llevarse a la mínima expresión.